La Lola, La Lola, La Lola, La Lola, La Lola, La Lola What you gonna do? Si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores Y menos con alguien así como tú La Lola, La Lola Que me trata feo Yo no me pongo triste si no te veo Lo mismo te lo buscaste Y en mi corazón no te rega Se vuelve ateo Y tengo novio nuevo que me hace ram, pam, pam Ram, pam, pam, ram, pam, pam, pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a peria Mucha cadena, mucha vaina Pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana Usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu jueguito ni lo viste si se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reina Mami, tienes oís, no pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escriba, ya yo tengo pareja Estás haciendo todo, estás aquí Están haciendo filas toditos pa' mí Quieres negarlo, lo sé, ya entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada No me busques que aquí no queda nada de nada ¡Bravo!